Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos el día de hoy en un nuevo episodio. Hoy vamos a tratar sobre bienes raíces. ¿Tú que estás buscando invertir en bienes raíces o quieres adquirir un bien inmueble? Hoy tenemos el agrado de estar aquí con Emilio Zamora, una persona en la cual hemos seguido su crecimiento en el negocio inmobiliario, siendo una persona que no es de nuestro país, se está desarrollando en el rubro inmobiliario. ¿Qué tal Emilio, cómo estás? Buenas Alexi, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. De hecho, yo vengo siguiendo acá a Alexi hace tiempo en sus contenidos que estás haciendo, audiovisuales, te he visto entrevistando también a un bróker hipotecario bien conocido en el sector. Así que gracias más bien por esta oportunidad. Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay para preguntar? ¿Qué hay para enseñarle a las personas que nos ven ahora? Claro, ¿qué hay para conversar el día de hoy? Emilio, justamente las personas que nos están viendo de repente han visto tu contenido, te han visto en las redes sociales y muchos quieren saber acerca de cómo iniciaste en el negocio inmobiliario. Bueno, es una muy buena pregunta, pero antes de contestarte esta pregunta, yo creo que tenemos que comentar cómo iniciar en el mundo de las ventas. Porque yo creo que no cualquiera se anima a iniciar en un mundo tan grande de los bienes raíces, donde sabemos que las comisiones que se ganan acá son comisiones millonarias para algunos. Entonces, como que para esto hay que tener un desarrollo personal bien amplio, profesional, espiritual, como para poder expandir esa energía de abundancia, esa energía de prosperidad. Yo les comento a la audiencia que antes, yo en Argentina, como indicaste, yo vengo de Argentina, yo me dedicaba a cantar, yo soy un artista. Cantaba en las peatonales, cantaba en los micros, todo eso era mi vida, una vida bohemia. ¿Sí? Hasta que llegué a Perú, ¿sí? Donde yo seguía haciendo lo mismo. Y justo di con otro argentino más, que era un trom en el tema de las ventas, organizaba ferias internacionales, y me agarró y me dijo, Emilio, ¿hasta cuándo vas a estar con la guitarrita? Méteme, eso no te va a dar dinero. ¿Cómo que no? Sí. Ya deja de pensar en ese sueño, me dice. O sea, está bien, síguelo pensando, pero mientras tanto, ¿por qué no trabajas conmigo en las ventas? Yo digo, ¿ventas? Yo nunca vendí nada. ¿Cómo que no? Me dijiste que cantaba en los micros. Sí. Me dijiste que cantaba en las peatonales. Sí. ¿También cantaste en conciertos? Sí. O sea, te desenvolves en escenario, te desenvolves en micros, en todos lados. Si eso no es ventas, ¿qué lo es? ¿Qué lo es? Te estás exponiendo a un público, ¿sí? Enfrente. Lo único que vas a tener que hacer conmigo es hacer llamada por ahora. Después ya te voy a dar para que hagas visitas presenciales. Por ahora, empecemos con las llamadas. Agarré, me convenció su speech. Le dije, dale, voy a trabajar con vos. Y ahí es que comencé en el mundo de las ventas. Apenas llegué en el 2015, aquí a Perú. Y ya cuando fue pasando el tiempo, distintas experiencias, en el 2020, justo antes de pandemia, comencé en Remax para comenzar como asesor inmobiliario. ¿Sí? Ese fue mi origen. Ahí me animé un poquito más, gracias a mi suegro, que tiene propiedades, y se me dio por alquilar uno de su departamento. Ayudarlo, yo no tenía ni idea de cómo se alquilaba un departamento, no tenía nada. Dije, a ver, lo voy a ayudar. Lo ayudé y gané mi primera comisión. Dólares. Imagínense lo que era tener ahí, en aquel tiempo, ¿puedo decir el monto? Puedo decir el monto, claro. 700 dólares, ¿sí? A muchos les parecerá poco. A mí, en ese momento, me parecía una fortuna. 700 dólares. Y dije, ah, yo quiero este rubro. Y se me hizo fácil el alquiler, ¿no? Así que ese fue mi origen. Entraste a Remax. Otra cosa muy importante, mira, como cuando tú vienes desarrollando alguna habilidad, hay otra persona que está detrás tuyo, y también busca lo mejor para ti, y te puede dar ese consejo como le dio Emilio, ¿no? Tú ya estás vendiendo de por sí. Todos los días sales para buscarte, ¿no? Tocando tu guitarra, cantando, pero ahora, mira, hay una oportunidad donde tú puedes desenvolverte mucho mayor. Siempre, a veces, tenemos esas personas que nos indican, que nos dan ese impulso para tomar nuevos retos, ¿no? Mirá, Emilio fue este caso. Entró a trabajar a Remax justamente por ayudar a una persona y se llevó una comisión de 700 dólares. Eso fue tu paso por Remax. Luego, te vi por otra inmobiliaria también conocida, Emilio. Muy conocida. De hecho, toda la audiencia debe conocer esa inmobiliaria. Yo, bueno, valoro mucho dónde inicié por el tema de que me hizo dar los primeros pasos, ¿sí? Pero, sin embargo, me faltaba algo más, que era el tema de la capacitación. Entonces, en eso veo a alguien que se estaba moviendo muy bien en redes, que le estaba ahí, estaba motivando, me motivaba. Era alguien menor que yo, incluso. Y esa persona se llama Gonzalo Cabero. O sea, una persona, la verdad, que hasta el día de hoy estoy muy agradecido con él, a pesar que no nos veamos mucho. Bueno, hace tiempo que ya no nos vemos. Pero la verdad que me enseñó muchísimo. A través, digamos, de... Él daba capacitaciones todos los días. Además, me dio capacitaciones grabadas, que yo me las vi. Me hizo un examen de todo lo que había aprendido con él. Me tomé el trabajo de aprenderlo, ¿sí? Y a pesar de saber todo ya, yo seguía lleno de los eventos que él organizaba. ¿Por qué? Porque para mí el aprendizaje no solamente está en lo que él me podía enseñar, en su expertise. Para mí estaba en todo. En cómo se movía, en la gente que también estaba alrededor. Porque no sé si sabías que existen neuronas espejos, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante saber con quiénes nos rodeamos. Porque nosotros vamos aprendiendo todo. O sea, lo veamos o no lo veamos, lo intentemos aprender o no lo intentemos aprender, nuestra mente lo asimila. Hay muchas cosas que está asimilando en este momento nuestra mente. Entonces, es muy importante saber con quién nos vamos a rodear. Y yo creo, considero que caí en un grupo inmobiliario genial. Como es, imagino, va creciendo cada día más globos. Correcto. Era lo que nos acaba de mencionar Emilio, ¿no? Él sale porque encontró que le faltaba algo, ¿no? Y ese algo que le faltaba justamente era capacitaciones constantes por su lado, ¿no? Aprendizaje constante. Y lo encontró en ese inmobiliario y con el grupo de personas que conforman el inmobiliario, ¿no? Te sentiste muy grato. Justo Emilio, yo lo vi en un video donde estaba tocando su guitarra. Estaba haciendo una canción para el rubro inmobiliario. Es ahí donde me enganché y lo comenzó a seguir. Lo que me encantó bastante fue que tocaba un instrumento y cantaba. Yo también por ahí iba, soy, se puede decir, un músico que está intentando, bueno, salir adelante por ese lado, ¿no? Así es. Entonces, ahí lo comenzó a seguir Emilio. Entonces, Emilio, este es tu paso de pasar a tocar la guitarra, a cantar, a dedicarte a ventas. Y luego de ventas entrar al rubro inmobiliario. Exacto. Y ahí te quedaste. Sí. ¿Qué tal? Y cuéntanos, Emilio, ¿a qué te estás especializando ahora? Me estoy especializando en el tema de lotes. Actualmente, la empresa Realty Grupo Inmobiliario es una empresa que ha crecido a paso de gigantes. Si nosotros que seguimos, que somos fan ahí de Gonzalo, que lo seguimos bastante, que ha crecido mucho en el rubro de los bienes raíces, yo te puedo asegurar que esta empresa también en cinco años ha dado pasos de gigantes. Tan grandes han sido esos pasos que hoy contamos con una planilla de más de 100 ejecutivos, digamos, que están de manera interna. Y son más de 2.000 personas que están de manera externa también ayudando a vender los lotes. Más que nada, mi especialidad ahora es la venta de lotes. No solamente vendemos lotes, vendemos también todo lo que son las amenidades del lugar, de un condominio. Vendemos también, si vamos al caso, el turismo con uno de los condominios que tenemos en Paracas. Porque tenemos que tener en cuenta que esos son intangibles, que también se valorizan. A un inversionista, por ejemplo, le interesa bastante ir a un proyecto inmobiliario que ahora está en preventa. Que tenemos un lote que sale 13.000 dólares, por ejemplo, ¿no? Digo el precio con total normalidad, porque para que vean el ticket tan bajo que manejamos. Y una casa, la casa, ahí en Paracas, la construcción, por ejemplo, más económica que tenemos de 69.000 dólares. Si sumamos nos da 83.000 dólares. Imaginate para un inversionista que dice, ah, pero yo quiero hacer un hotel. ¿Cuánto vas a gastar en un hotel? ¿Cuánto vas a invertir en el terreno, en la ubicación, en la construcción? ¿Cuánto vas a invertir? ¿Por qué es mejor en vez de invertir en un hotel? Lo agarrás y venís a nuestro condominio. Te haces cuatro casitas para alquilarla por Airbnb. Aprovechando el turismo que se viene, que es uno de los lugares favoritos. Además del Machu Picchu, ¿eh? Eso no lo puedo mentir. El Machu Picchu es mi lugar en la vida. Pero Paracas también, las Islas Ballestas. Tenés ahí también el Yaku Park. Tenés cerca también la Huacachina para el que le gusta hacer deporte en arena. O sea, es como que tenés todo. Varios valores agregados que valorizan su inversión al momento de adquirir ese tipo de propiedades que son lotes. Exacto. Justo ahora nos encontramos en las oficinas, ¿verdad, Emilio? Exacto, estamos acá en las oficinas de Realty. Antes, si me permites continuar con esto. Es muy importante saber que no solamente vendemos lotes. Porque si vos a una persona agarrás y le decís, hermano, te vendo un lote. O sea, te va a decir, no, ahorita no, joven. ¿Sí o no? En cambio, si vos le decís, mira, te vendo un paquete. ¿Sí? Que va a tener turismo. Que va a tener un retorno de inversión en el tiempo inmediato. ¿Sí? Que vas a tener comodidades en el lugar. ¿Sí? Que te va... Ya es diferente la manera de vender. ¿Sí o no? La forma como tú llegas y las palabras que también usas determinan qué tan frío y caliente puedes tú hacer a tu cliente o a tu prospecto. ¿No? Justo lo que nos menciona en estos momentos Emilio. Así es. Emilio, ¿qué proyectos ahorita tiene la empresa? ¿Y en qué lugares? Para que las personas se puedan enterar. Nosotros contamos ahora con un proyecto bien aquí, cercano a Lima, que queda en Santo Domingo de Los Olleros, en provincia de Huarochirí, que se llama Pachacamac Luxury. ¿Sí? Es un proyecto que está en pre-preventa. Si estamos recién vendiendo los lotes, todavía no hemos iniciado obras, ya vamos a iniciar muy pronto. Es el proyecto que tenemos a 60 minutos de acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos un proyecto en Mala, ¿sí? En el kilómetro 90 de la Panamericana Sur, que se llama Toscana Garden, es un proyecto con temática italiana. Les comento, ¿sí? Que ese proyecto, yo creo que este semestre ya se termina de vender, porque nos quedan los últimos 13 lotes. Ahí es un proyecto que, a pesar de ser tan joven, ¿sí? Ser un proyecto de 188 lotes, solamente nos están quedando los últimos 13 lotes. O sea, imagínate. Ha tenido buena acogida. Ha tenido una acogida increíble. Le pasa que a muchos de los peruanos les encanta Italia. Y este condominio está inspirado en la Toscana de Italia, justamente, Florencia. Ahí tenemos Luxury, que me estabas comentando, en Pachacama, y Toscana Garden. Sí. Y tenemos, si nos vamos más adentro, nos metemos para uno en el kilómetro 80, en la Panamericana Sur, por León Dormido. Giramos hacia la izquierda y empezamos a subir por los pueblitos, San Antonio. Agarramos la carretera antigua de Mala, digamos, la carretera Mala-Calango. Y más o menos a la altura del kilómetro 19, nos encontramos con el distrito de Calango, que es uno de los 16 distritos de Cañete. En ese distrito tenemos un proyecto que se llama Bosques de Calango, que, de hecho, yo estoy seguro que la mayoría de la audiencia conoce porque se ha hecho muy, muy conocido. De hecho, fue el primer condominio que conocí yo a la empresa. Porque yo antes era ejecutivo de manera externa también en la empresa. Y es uno de los primeros que comencé a promocionar. De hecho, en aquellos tiempos, bueno, me cuenta el mismo CEO, Carlos Fonse de León, que ellos cuando iniciaron a vender ese proyecto venían solamente rocas. A los clientes iban y les decía, oye, esa es tu roca, por ejemplo, ¿no? Y la gente iba y pronunciaba. Ahora, si vos vas a visitar esos lugares, está lleno de playa artificial, área de parrilla, área de juego para niños, cancha de tenis, cancha multideportiva. Hay cinco casas construidas. La verdad es un proyecto que a mí me encanta bastante. Y el otro proyecto, el cuarto, es el de Paracas. Ah, el que estábamos comentando de Paracas. Y que termino de cerrar la idea de Paracas. ¿Puedo terminar? Sí, dale. ¿Me das la oportunidad? Dale, no veo. Bueno, termino de cerrar esa idea, ¿por qué? Porque en el 2026 se ha aprobado, se ha dado la licitación ya para empezar a construir el tren de cercanía. Que eso va a durar hasta el año 2031. Que va a concluir ya la obra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la plusvalía va a aumentar. ¿Sí? Correcto. Justo lo que nos menciona ahorita Emilio, ¿no? ¿Qué tan importante es estar informado? Porque la información que maneja Emilio, de repente tú en estos momentos lo desconoces. Y es por eso que de repente dudas en invertir en bienes raíces. Ahora nos está comentando Emilio el progreso que ha tenido la empresa y la acogida que ha tenido por los lotes. Las personas compran a mediano y largo plazo este tipo de proyectos. ¿Por qué? Como van construyendo, como se van haciendo las edificaciones, ¿no? El proyecto va aumentando de valor. Por eso es muy recomendable que tú puedas comprar en este tipo de etapas. Etapas de preventa o etapas de lanzamiento. Exacto. Exacto. De hecho, para más que nada los que buscan precios a modo de inversión, de ocasión, siempre son importantes las etapas de lanzamiento. Sí. Correcto. Y otra pregunta, Emilio. ¿Por qué las personas que te están viendo de repente han visto otros proyectos, ¿no? ¿Por qué deberían de comprarle a ustedes como empresa? ¿Y por qué deberían de comprar sus proyectos? Yo preguntaría de manera diferente. ¿Por qué no nos deberían? O sea, ¿por qué? O sea, más que nada no deberían pensar en... ¿Por qué no les comprarían? ¿Por qué no nos comprarían, no? En realidad, mira, me ponen nerviosas las cámaras. Dale, dale. Mira, te explico. Nosotros consideramos siempre cuando yo pregunto cuáles son nuestras competencias directas. Porque por ahí sabemos que existen empresas grandes que ya están hace años, que ya son de renombre, que están pisando fuerte, ¿sí? Que la mayoría de la población peruana las conoce, ¿sí? Yo cuando le preguntaba eso, por ejemplo, a los líderes de la empresa, me decían que en realidad nosotros no competimos con ninguna inmobiliaria. Le preguntaba por qué. Porque nosotros lo que estamos brindando es calidad de vida a las personas, ¿sí? Estamos haciendo un proyecto temático, con temática italiana, por ejemplo, que no compite con otras desarrolladoras que por ahí hacen lo que hacen todas, ¿sí? Nosotros buscamos darle algo más a los clientes. O sea, un valor agregado que es la exclusividad y diferenciarse con el concepto. Exacto, exacto, exacto. Con el concepto, con las amenidades, por ejemplo, olvidé decir que en Paracas, Realty Beach, vamos a contar con la playa artificial más grande de Perú. Estamos hablando de una playa artificial de 10.000 metros cuadrados, ¿sí? ¿Quién no quiere ir a ese lugar a invertir, por ejemplo? Y lo otro que también deben tener en consideración es que la persona o la empresa que busca este tipo de lugares para poder desarrollar un proyecto horizontal también coloca su dinero para adquirir la tierra. Entonces, ellos también invierten. Al igual que tú vas a invertir, ellos también, ¿no? Realizan sus estudios de mercado, de ese estudio financiero para validar que este proyecto va a ser ganador. Entonces, de esta manera es cuando ellos recién lanzan el proyecto para que otras personas se puedan beneficiar de estos beneficios que Emilio nos está comentando. Bien, Emilio, entonces por ahí la diferenciación, el valor agregado, la exclusividad, es lo que las personas comprarían para que de repente posteriormente poder venderlo. O en caso contrario, poder ellos vivir ahí. O vivir ahí. Por ejemplo, venderlo podría ser, por ejemplo, en Paracas, Realty Beach, como inversión. Sí, me encanta ese proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, un proyecto que te permite vivir, sí, te permite gozar de un mayor confort, de algo más luxury, es el proyecto Pachacamá Luxury, el cual mencioné que quedaba en Santo Domingo de los Olleros, provincia de Guarachirí, porque queda al límite con Pachacamá. Por eso es que le hemos puesto así. Ese es un proyecto que el mismo CEO de la empresa ha invertido ahí dos lotes, incluso. Ha invertido dos lotes, o sea, que es el más ocupado en que comienza el tema del avance de obra, para él poder construir su casa. Es tanto el amor que tiene él por ese proyecto que se ha ido a vivir actualmente a Jatociza, que ahí es una organización de Pachacamá. Acerca. Se ha ido a vivir ahí porque él quiere controlar, que está cercano al proyecto, se ha ido a vivir con su familia, son padres de familia, con sus hijitos, así que la verdad que en ese proyecto los precios obviamente son luxury también. Claro. Sí, tanto del lote como de la construcción de la casa. Digamos que son para personas que busquen algo más exclusivo. Y se va a tener una tendencia tipo de construcción empinada, tipo como es las casuarinas, ese tipo de construcción. Listo. Justo cuando estás tocando este punto, Emilio, cuéntanos, ¿desde cómo van los precios, cómo son los metrajes, para que las personas puedan enterarse, ¿no? Desde cuánto yo puedo comprar con ustedes y qué metraje ustedes me entregan. ¿Hablo en general o hablo en general? De repente puedes tocarlo de uno, de cada uno de los proyectos, que se dé o si no de manera general. Dale, 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 dale. Rapidito lo hacemos, ¿sí? Claro. Mira, empezamos por Pachacamá Luxury, podemos adquirir los lotes a partir de 500 metros cuadrados, ¿sí? Ese es el mínimo. Ahí tenemos espacio bien grande, con precios actuales de 54.500 dólares, ¿sí? Después, tenemos proyectos, bueno, ya en Toscana Garden, como es un proyecto avanzado en obras, ya contamos con Pórtico, Área de Parrilla, todas esas amenidades, ya ahí los precios se van elevando. ¿Por qué? Porque un lote de 100 metros cuadrados, ahí te sale ya algo de 31.400 dólares, ¿sí? Y después tenemos en Bosque de Calango, un lote de 100 metros cuadrados, está en 20.900 dólares, ¿sí? Y en Paracas, Realty Beach, tenemos lotes de 13.000 dólares, ¿sí? Obviamente, no es necesario que se adquiera el contado, también se puede dar un inicial. El inicial mínimo que estamos aceptando, por ejemplo, en Paracas, Realty Beach, es de 6.500 dólares, ¿sí? En Bosque de Calango, 10.450 dólares, Pachacamá Luxury, se puede adecuar. Según la necesidad del cliente, podemos ver si le dejamos un inicial de 15.000 dólares, podemos ver si se puede bajar un poquito más. Ahí lo vamos a dar. Esa es cuestión de conversar. ¿Ustedes le dan el crédito directo? Perfecto. Nosotros lo que damos es un fraccionamiento, ¿sí? Que ese fraccionamiento consiste en que vos das un inicial hoy, ¿sí? Luego la segunda cuota, la segunda parte, la das en 12 meses, es decir, en un año, la otra en 24 meses y la otra en 36, dependiendo del proyecto. Este que te mencioné es para el proyecto de Pachacamá Luxury, por ejemplo. Tenemos una opción nueva que ha salido ahora para incentivar también más la adquisición de lotes, una opción para financiar con nosotros de manera directa. Pero eso sí, yo los invitaría a los clientes que si quieren averiguar más sobre ese tipo de financiamiento, lo averigüen con algunos de los integrantes. Sí, con Emilio lo pueden hacer. Conmigo. Sí. Ahora justo lo que estamos conversando es algo corto para que puedan enterarse de formas de inversión aquí con mi amigo Emilio, la empresa Realty y Grupo Inmobiliario. Ahora, Emilio, ¿qué seguridad das a las personas que compran para vivir y tanto que compran para inversión? ¿Qué seguridad ustedes le dan al momento de adquirir su lote? La seguridad que nosotros damos está evidenciada en el proyecto, por ejemplo, Bosque de Calango, que es una seguridad de avance de obra. Nosotros cumplimos con lo que prometemos, cumplimos con los plazos y cumplimos con nuestros clientes. La otra seguridad es la seguridad legal, la que todos los clientes quieren ver nuestros predios donde construimos nuestro condominio están inscritos en registros públicos. Toda la matriz. Nosotros lo que hacemos es proceder a una minuta de compra y venta de bien futuro para nuestro cliente donde se señala que ese lote que adquirió le pertenece. La entrega de independización y todo eso se hace una vez que se adquiere, se paga la totalidad del lote, se hace a 36 meses. Genial. Lo bueno que te dan la seguridad legal respecto a lo que tú vienes comprando, ya sea para inversión o quieras para vivir. Es muy extenso también conversar sobre este tema, pero ahora lo tienen Emilio para que puedan contactarlos. ¿Cómo te pueden contactar, Emilio? Cuéntanos a las personas. Bueno, me pueden contactar de maneras de redes sociales, por ejemplo, salgo en Instagram como Emilio guión bajo reality, en Facebook me pueden buscar como Emilio Zamora. Menciono mis redes sociales al principio porque las personas por ahí quieren ver a ver quiénes investigaron un poquito más acerca de Emilio, investigar un poquito más acerca de la empresa, de quiénes son los que lideran esta empresa. Y también mi número de teléfono, ¿sí? Lo puedo anotar acá. En la cajita de descripción va a aparecer el número de teléfono. Bueno. Para que puedan hacerle unas preguntas más respecto a esta información. El número de teléfono es 992-370-472. Ahí me pueden contactar si estoy dispuesto, comprometido a servirles. Genial. Y otra consulta más, Emilio, como ya para dar por finalizado este conversatorio. Las personas que quieran de repente vender estos lotes, estabas comentando tú que anteriormente eras externo, ahora eres interno. Ah, bueno. Ese tipo de personas que también nos están viendo, ¿qué les podrías mencionar o qué les podrías indicar? Bueno, o sea, qué buena pregunta, ¿sí? Porque como mencioné, nosotros aquí en Planilla somos unos más de 100 ejecutivos y de manera externa tenemos más de 2.000 personas que por ahí son, no solamente son asesores inmobiliarios, no solamente son inmobiliarias, sino que por ahí hay ejecutivos comerciales del área de seguro, del área de viajes también, que se pueden unir con nosotros comunicándose si quieren al teléfono que he pasado con anterioridad, ¿sí? Me piden más información y lo que hacemos nosotros es darle una inducción acerca de los proyectos, de explicarles cómo funciona el método del negocio, ¿sí? Cuál es la comisión que cobran, que por cierto pagamos las mejores comisiones de mercado, ¿sí? Y luego los llevamos a visitar el proyecto, porque la idea, la primera persona que compra la idea de este proyecto somos nosotros, ¿sí? Si nosotros no vamos a los proyectos, si nosotros no vamos a la inducción, no podemos ofrecer nada, porque tenemos que empaparnos de todo. No tienes herramientas, no sabes cómo es el proyecto, entonces, mira, tienen una gran oportunidad el día de hoy, que es, ¿no? Si quieren formar parte del equipo, quieren promocionar, y así como Emilio, Comenzar a ganar en dólares y vivir en soles. Entonces, Emilio, ya para finalizar esta parte, ¿qué recomendación le darías a las personas que nos están viendo y que están dudando en invertir en bienes raíces? Qué bueno, que yo reconozco esa pregunta como que acá todavía no hay cultura de inversión, no hay una cultura de inversión bien desarrollada, las personas prefieren tener por ahí el dinero en el banco, incluso algunos ni siquiera en plazo fijo, lo tienen ahí guardado y los bancos están trabajando con ese dinero y no están cobrando nada. Yo les recomiendo que el tema de los bienes raíces existe, o sea, existe la tierra, existen los ladrillos, ¿sí? Es algo que la tierra jamás se va a devalorizar, todo lo contrario, siempre aumenta de valor, la recomendación que les doy es que no esperen para comprar, compren y luego van a ver cómo su bolsillo se llena de dinero, porque justamente a través de los bienes raíces es donde muchas de las personas han hecho su riqueza, ¿no? Listo, Emilio, esta etapa es la etapa final donde yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a decir lo primero que se te viene en la mente. Ay, 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 ¿no me había hecho ya las preguntas? Unas preguntas random. Dale, preguntas random. Emilio, de tomarte una chela, ¿con quién te tomarías una chela? Uy, qué pregunta, con Gonzalo Cabero, ya que lo mencioné. Sí, lo extraño, extraño Gonzalo. Extraño Gonzalo. Bueno, nos tomamos una chela, mi hermano. Hablamos de negocio. Ahí le invitamos a mí de repente para que forme parte del podcast. Emilio, una inversión de 100 dólares último, ¿qué has hecho? Bueno, es mi equipo audiovisual, sí, que me ha apoyado justamente hoy en mi evento, con que vino también el marketing que me va a apoyar en la campaña y una persona que tengo en Argentina también que me está acompañando para renovar todos mis feeds en las redes sociales, en mi Instagram, en Facebook. Esta es la última inversión que he hecho, o sea, reciente. Reciente. Ok, y la última pregunta, Emilio. De retroceder el tiempo, ¿cuántos años retrocederías y por qué? Tengo 37 años, ¿sabes cuántos años retrocedería? ¿Cuántos años? 37. ¿Hasta el vientre? Hasta el vientre, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque estaría ahí diciéndole a mi mamá ¡Ah, quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Quiero salir porque me encanta la vida, me encanta estar vivo, me encanta respirar, levantarme, agradecer, porque yo creo que justamente la abundancia, la prosperidad se logra desde que abrís los ojos. O sea, yo abro los ojos y automáticamente se me dibuja la sonrisa, automáticamente aparece en mi cerebro la palabra gracias. gracias a Dios por otro día más de vida, ¿sí? Amo la vida. ¿Y por qué? O sea, volver a nacer. Yo creo que nazco cada día que me despierto, ¿sí? Y el tema de los primeros años sabemos que las mentalidades, los niños son los que más absorben como esponja. Entonces, poder tener esa capacidad nuevamente de vivir esos primeros cinco años y ser consciente de cómo se aprende y poder observar todo el conocimiento habido por haber, ¿no? Porque el conocimiento es... Listo, Emilio. Gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación que hemos tenido. Las personas ya saben que desean invertir, lo pueden hacer aquí con Emilio. Vamos a dejar su número y sus redes sociales en la descripción para que puedan seguirlo también en sus redes sociales y enterarse qué es lo que viene realizando. Gracias. Gracias más bien a vos por la oportunidad. Gracias a la audiencia que se ha quedado hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Si ustedes comentan, comparten y le dan like a este contenido, vamos a tener entrevistas así como Emilio para que ustedes sepan de repente otras fuentes de inversión o puedan, en este caso, tener mayor conocimiento al momento de invertir. Nos vemos a la próxima. Chao, nos vemos.